Bien, seguimos en Agro y Algo Más, el tercer bloque y lo prometido. Estamos con un amigo en contacto para charlar. Bueno, hacía rato que queríamos charlar porque asumió un nuevo periodo en la presidencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hablamos de su presidente, Juan Carlos Martínez, y ha tenido la deferencia de atendernos. Hola, Juanca, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, empezando el fin de semana. ¿Se descansa el fin de semana o se sigue con la actividad? Bueno, un poco y un poco. Trato de descansar, pero uno nunca se despega de este mundo que es tan apasionante que seguimos tan de cerca. Pero bueno, tratamos de descansar un poco, sí. Apasionante y cambiante, Juan Carlos, ¿no? Y cambiante, muy cambiante, así es. Primero, me imagino que orgulloso de encarar un nuevo periodo. Más allá de que es un trabajo intenso, es una responsabilidad grande, te tocó estar durante una pandemia que es algo absolutamente extraordinario a nivel global y a nivel productivo, pero me imagino que es una satisfacción personal para vos también, ¿no? ¿Un nuevo periodo? Bueno, yo lo disfruto y le pongo muchas ganas. La verdad que nunca me han tocado un periodo muy bueno. En la anterior presidencia me tocó la época de la 125, mira. Y ahora me toca esta situación y esta situación de COVID, ¿no? Pero bueno, poniéndole muchas ganas y agradeciendo a los que han confiado en mí para seguir gestionando, ¿no? ¿Y cómo ves, Juan Carlos, todo lo que tiene que ver con el escenario en general, donde uno cuando desarrolla un programa todos los días del aspecto productivo, se encuentra en una balanza casi estabilizada de muy buenas noticias y de no tanta que la estabilizan y que nos hace quedar en un aire raro de la producción cuando deberíamos estar, lamentablemente por circunstancias que no son buenas para la cuestión global, que tiene que ver con una pandemia, con una guerra, pero la actividad en la pandemia siguió, la guerra favorece a los precios internacionales y yo siempre pongo de ejemplo que los orientales de cada crisis hacen una oportunidad y pareciera que nosotros de cada oportunidad hacemos una crisis. ¿Cuál es el escenario que hoy vos estás viendo en materia productiva? Sí, es un escenario raro, un sentimiento raro, como vos bien lo dices, porque uno percibe claramente las oportunidades que la vida nos da los argentinos, ¿no? Porque somos titulares de una producción agropecuaria de excelencia que tiene en toda su cadena una actividad muy responsable por parte de todos los actores que hay muchas probabilidades que hay muchas probabilidades de agregar valor a la producción y exportar con valor agregado, lo cual genera claramente ingresos de divisas, mayores de empleo, pero seguimos sin poder ponernos de acuerdo para generar un escenario previsible que dé confianza, que aliente a la inversión, que aliente claramente a concentrarse en los riesgos productivos y climáticos y cómo administrarlo y estamos permanentemente en esta ida y vuelta que nos genera tanta incertidumbre. El mundo nuevamente nos ofrece un escenario favorable, más allá de la guerra, ¿no? La guerra es algo lamentable, indeseable y le da un plus a los precios que hoy estamos observando. Pero sin lugar a duda, aún en la ausencia de la guerra, los fundamentos de la producción agropecuaria indican que los precios deberían ser sostenidos en el tiempo porque los problemas alimentarios no están resueltos porque la matriz energética del mundo está cambiando y los combustibles derivados, o los biocombustibles, mejor dicho, tienen un rol importante que cumplir en esa nueva matriz. Por lo tanto, la demanda sumada de alimentos y energía van a generar un ambiente sostenible en el precio de nuestros productos por un tiempo importante, más allá de la pandemia. Y bueno, y los factores climáticos también traen noticias que tienden a fortificar ese suelo, ese piso, ¿no? Hay otra cuestión, en valores nominales también hay que tener en cuenta que los commodities van a valer más porque la inflación en dólar mundial y en todos los países se ha dado y por lo tanto en términos nominales también van a ser más altos que el promedio histórico. No obstante, creo que el mayor desafío que tenemos los argentinos es ponernos de acuerdo con nosotros y fijar reglas claras y estables en el tiempo con un costo impositivo o razonable y que le dé a cada uno de los actores de la cadena su participación en el valor. Bien, y en ese aspecto de diálogo y de negociación, bueno, vos tenés la sede de la Bolsa en un lugar cuyo gobierno ha o practica diariamente el diálogo y la coordinación público-privada, me refiero al gobierno de Córdoba y particularmente a un ministro como Sergio Buso que permanentemente lo realiza y lo dialoga con los productores, ¿pasa lo mismo con las instituciones intermedias? ¿Tienen acceso directo al diálogo en la provincia? Sí, en ese sentido que sea muy claro, el gobierno de la provincia de Córdoba es muy dialoguista con todas las estructuras, como bien dice Sergio Buso, tiene una predisposición de diálogo, pero diálogo en el sentido constructivo, es decir, de escuchar, de razonar en forma conjunta, a veces de plantear objeciones cuando no se ven, pero de un diálogo sincero, claro, constructivo y en verdad se hace mucho más fácil trabajar en ese contexto, pero bueno, el problema no está en las normativas provinciales, el problema está en las cuestiones que no podemos resolver a nivel país y que realmente son las que determinan este grado de incertidumbre del que yo estaba hablando. Las relaciones institucionales con el resto de la bolsa, que sin lugar a dudas trabajan coordinadamente y en forma permanente, me imagino que se mantiene de la mejor manera, ¿no? Sí, sí. Nosotros, primero que estamos, las seis bolsas que están vinculadas al comercio de grano, estamos vinculados en forma permanente y en línea, pero además una vez al mes tenemos una reunión donde repasamos nuestra agenda de cuestiones y nos ponemos de acuerdo, definimos acciones. De hecho, el próximo día 10, el miércoles que viene, tenemos una reunión de presidentes de bolsa y además entre todas las bolsas y una serie más de cámaras conformamos el Consejo de la Industria Argentino y allí es el ámbito donde generamos propuestas de índole económica, teniendo en cuenta toda la cadena que está involucrada en cada una de las propuestas y bueno, por ahí discutimos o mejor dicho, razonamos con todas las estructuras de gobierno, tanto nacional como provinciales, cuál es nuestra visión y nuestra propuesta concreta de cuál debería ser la política. Bueno, eso tiene marcha y contramarcha a nivel de los estamentos nacionales y por ahí parece que se dictan normas en el sentido que nosotros proponemos y por ahí misteriosamente quedan congeladas. Desde ya hay una ley que de acuerdo a la agenda parlamentaria tiene prioridad de tratamiento que es de promoción de los insumos agropecuarios y no se dicta porque la política domina, en lo que va del año se ha dictado una sola ley, es muy difícil que se logren los quórums que se necesitan para dictar ley, es muy difícil que se pongan de acuerdo, el oficialismo tiene una interna muy fuerte y no hay posición homogénea y unánime, pero más allá de no tener posiciones, porque eso se salga en las discusiones si son claras y honestas, no se articulan las mayorías necesarias para poder dar los tratamientos de las leyes. Dentro de las actividades que realiza la Bolsa, obviamente también están los aspectos técnicos. En esta semana se tuvo noticias que parecen extremadamente positivas que tienen que ver con la aprobación por parte de China y hoy por parte de Australia del consumo del trigo transgénico. ¿Se tiene medido en alguna dimensión, Juan Carlos, los efectos positivos que va a ocasionar justamente esta aprobación? Bueno, para los ostentores de la genética son positivos en el sentido que amplíen su espectro de colocación de estos productos. Desde el punto de vista también, digamos, técnico, es seguir los pasos de Argentina, cosa que, bueno, nos afianza en esa condición de ser pioneros. Ahora bien, desde el punto de vista productivo, implica que China va a poder producir algo más cercano a nuestra eficiencia, que Australia también, es decir, que eso tiende a disminuir la demanda que estos países pueden estar generando y en el mercado se puede notar. De todos modos, insisto, ¿no? El escenario de futuro es que hay que producir mucho más para poder sostener la demanda agregada que se viene a nivel mundial, porque no solo tenemos que enfrentar una demanda vinculada a los aspectos de la alimentación, sino a algunos desarrollos de energías alternativas, fundamentalmente como los combustibles, ¿no? A ver si te entendí bien. La conclusión es que la aprobación de este tipo de consumo, tanto de China como de Australia, y se adhiere a todos los países que ya lo tenían aprobado, posiciona mejor a países que no tienen condiciones técnicas de producción, como nosotros, que ya las tenemos casi por naturaleza, ¿no? Es así. Sí, es la visión que yo tengo. Más allá de que somos ostentores, empresas nuestras son ostentores de esa tecnología, y para ellos en particular es ventajoso. Pero bueno, el mundo global es esto, ¿no? Generar nuevas tecnologías, la habilidad de aplicarlas, los pioneros son los que más rápidamente las incorporan, y en ese sentido Argentina lo muestra. El tema es que no podemos capturar en beneficios económicos concretos esas mayores capacidades que tenemos, y es una pena, porque uno cuando va por el mundo ve que la inteligencia argentina es muy requerida en todos los lugares donde se presenta, en todos los lugares donde hay desarrollo de maquinarias modernas, hay un argentino atrás de ella trabajando y ofreciendo sus aspectos técnicos, y nosotros no podemos capitalizar las ventajas competitivas que tenemos en ese sentido. Todos los técnicos, todos los profesionales argentinos son de alta calidad, lo demuestran en el mundo, y los ingenieros agrónomos no son la excepción, y los científicos tampoco son la excepción, y en eso marcamos diferencia también. O sea, cuando vos ves todo lo que tenemos, y cuando vos sabés el material humano, inclusive, que se tiene en todo lo que tiene que ver con la actividad productiva, uno no puede entender porque estamos en este escenario, pero bueno, ya es inexplicable casi que, te diría que causa... Bueno, me escuché un político y no es por estar de acuerdo con este político, pero es una frase que yo la tomo también, es decir, realmente hay que hacer muy mal las cosas, para tener un país de alta eficiencia productiva, con nuestros precios internacionales, y que nos vaya a estar mal económicamente. La verdad, hasta hay que hacer esfuerzos para que nos vaya mal, pero no va mal, es la realidad. Nosotros aquí en Agro y Algo Más, hace poco tiempo hicimos un informe, que vos veías el informe y parecía oficialista en el sentido que te dábamos todo lo que pasaba, ¿no? Que decíamos, Rosario, el segundo puerto a nivel mundial de exportaciones. Decíamos, récord de producción de maquinaria agrícola, récord de exportación de cereal, récord de costos, y mostrás ese país, y la pregunta final es, ¿qué estamos haciendo para estar como estamos? ¿No? Mira, Marcelo, ayer se desarrolló una charla sobre una mesa de debate sobre el agregado de balas, ¿no? En la producción primaria, en la alternativa que tiene, ¿por qué no podemos agregar balas? Nosotros tenemos detectados muchos aspectos que no se puede agregar más valor, no se puede generar más riqueza, por cuestiones puramente impositivas, que además no resuelven el problema de la Argentina. De hecho, por ejemplo, si vamos a decir que las retenciones, para hablar del tema de retenciones, generan alivio económico o alivio en la mesa de los argentinos, usted demostró que no es cierto. Le hemos quitado a lo largo de los años de vigencia, de retenciones, 114 mil millones de dólares al campo. Y estamos tan preocupados por la deuda argentina con el fondo, que son 45 mil millones. Yo digo, pero miren, si el daño de los argentinos fuera la mesa de los argentinos o en la deuda con el fondo monetario, ya lo hubiéramos pagado con todo lo que se ha retenido en estos años. Y sin embargo, esto no se da. Claramente, las estructuras deficitarias del gobierno son el principal problema que tenemos los argentinos. No es la mochila más pesada que tenemos. Pero además, somos poco inteligentes. Nosotros, ayer cuando hablamos, decimos, ¿por qué no podemos producir, por ejemplo, más etanol y exportar etanol? Más allá de algunos aspectos técnicos, como son la necesidad de que los países... Primero, no podemos ir a todos los países, porque las retenciones nos quitan competitividad. Perfecto. Sostenemos las retenciones, pero no exportamos. ¿Y cuál es la ganancia en este caso? Es mejor bajar las retenciones, generar más producción, más valor agregado, más empleo y poder exportar. Bueno, solo nos queda un nicho chiquito para poder exportar a Europa que requiere maíz sustentable. Bueno, lo hemos resuelto porque los argentinos somos capaces de resolver todos estos aspectos técnicos. Pero nos queda un mercado chiquito a donde acudir cuando podríamos tener un mercado más amplio. En materia de trigo, nosotros tenemos muchos molinos y la capacidad molinera de trabajar del 50%. A ver, tenemos la harina más barata, tenemos mano de obra barata y no podemos exportar al mundo. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos retenciones y esas retenciones nos quitan eficiencia. Solo exportamos el 13% de las harinas que producimos, 800 mil toneladas, nada más. Pero mantenemos la retención del 7% sobre la harina. Pero si no tuviéramos retenciones, podríamos llevar los molinos a una capacidad productiva bastante más cerca de la capacidad técnica instalada. Hoy, como dije, estaban trabajando el 50%. Bueno, a ver, ¿por qué no podemos exportar más fideos? Que solo exportamos 15 mil toneladas. Nada. 365 mil toneladas es la que producimos de fideos secos y solo exportamos 15 mil. Ah, porque tenemos retenciones. Más allá de otros aspectos como son marketing, la verdad, por ejemplo, a lo largo del tiempo, los fideos, las pastas secas provenientes digitales tienen un marketing ganado muy importante. Pero nosotros lo pudimos hacer con los vinos, también lo podríamos hacer con este tipo de productos. Pero hay que tener, primero, competitividad para romper inicialmente esos mercados y luego hay que tener permanencia. Permanencia. Nosotros nunca sabemos si vamos a poder exportar o no vamos a poder exportar. Si vamos a poder sostener los mercados o no los vamos a poder sostener. Es muy difícil ganar un mercado y es muy fácil perderlo. Y para mantener un mercado hay que estar, hay que ser ético, hay que estar siempre en condiciones de ofrecer lo que el comprador necesita en precio y en calidad. Y nosotros no lo podemos hacer porque hoy nunca el productor va a sembrar y no sabe con qué costo impositivo va a tener que exportar. Ni siquiera sabe si va a poder exportar. Entonces, es muy difícil en este contexto. Fíjense en lo que nos está pasando con el trigo. Nosotros desde la bolsa de Cegal hemos hecho un estudio y la verdad que se prevé que el área de sembrar del trigo baje. ¿Por qué? Porque a pesar del buen precio que tiene, los costos han sido muy altos y no hay perfil de humedad suficiente que garantice estar en un nivel productivo por encima del punto de equilibrio. pero si elimináramos las retenciones podríamos alcanzar ese punto de equilibrio de manera mucho más razonable. Resultado, no vamos a producir todo lo que podríamos producir y el Estado tampoco va a recaudar lo que quiere recaudar. Claro. Claro. Es como quien dice nos vivimos pegando tiro en los pies. Matemática básica. Si bajás la mitad de las retenciones y multiplicás por tres la producción vas a recaudar más en retenciones. Por ejemplo, un ejemplo, bajás a la mitad de las retenciones y seguramente el productor va a producir más y esa producción se va a exportar más y al exportar más con la mitad de las retenciones vas a recaudar lo mismo que estás recaudando ahora pero vas a generar un círculo virtuoso mucho más grande porque vas a recaudar más por impuesto a las ganancias. Estas cuentas que hacemos todos los días en un escritorio y que pareciera que a nivel oficial no se hacen. Me quedé sin tiempo. Gracias por la charla. Abrazo enorme. Bueno, un gusto, como siempre. Un gustazo, ya vamos a estar charlando más. Ahí estaba, Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Córdova. Sin tiempo.